Visiten el Patreon del Negas para ver los podcasts más actuales de este cabrón. Pueden ver el link en la descripción. ¡Sinistro! Ya ni gesticulas, ¡siniestro! ¡Cáete! ¡Chúpame la! ¡No, Dross! ¡Dross! Ahorita no. Bueno, estamos a gusto, Dross. ¡Siniestro, andale! ¡Ay, necio! Dross, es que no porque seas el número uno en YouTube, güey. Te la voy a chupar. O sea, sí, pero pues como compas. Pero no uses tu poder así, Dross. ¡No! ¡Siniestro! Bueno, el caos es que no, no se la chupé a Dross. No se deja. ¿Qué hablas, negras? ¿Por qué es tan puto? ¡Ay, no sé! No, pues qué chingado les cuento, güey. Pues nada, güey. Valer verga nomás. Ustedes esperan la aventura de negras de acá. ¿Tú crees? Me ven en Chihuahua, güey. Y dicen, no mames, ¿y ese milagro? ¿Ese milagro? ¿Qué pendejo? Pues ni te conozco, idiota. Todos, güey. No mames ese milagro que andas acá, güey. O sea, ¿qué tiene milagro? Por eso, pues ni que fue a Jesucristo. Digo, pedo, ya volví, güey. ¡Oh, oh, huevo! Pues sí, vichy Jesús, se mamó, güey. Dos mil dieciocho años valiendo verga, esperándolo al cabrón. No, de hecho, no. Pues nació en el cero, güey. Nació en el cero. Entonces tenía treinta y cuatro. Entonces, ¿cuántos se murió Jesús, güey? Los veintisiete, como Kurt Cobain. Los treinta, treinta y tres. No sé, se murió, dicen, ¿no? Porque se salió lo... Dicieron ahí, pinche, sacaron el cabrón. ¡Hermano, cayó la ley! Están rodeando un gaso de Jesús. ¡Verga! ¡Verga, verga, verga! ¡Dios! Fíjense a Jesucristo diciendo eso. ¡Verga, papá, verga! ¿Qué, mijo? ¡Verga, me crucificaron, jefe! ¡O mames, mijo! Pues es que yo le dije, ¿para qué baja? Usted me mandó, jefe. Me mandó nomás para pinche decirles que usted es a toda madre. Se pusieron bien pendejos. ¿No me creyeron, jefe? Es que, güey. Es que ve también tus pinches zarapos, Jesús. Esa barba, esa barba. O sea, pareces drogadicto, pareces pinche marihuana de crucero, cabrón. Y luego esas pinches túnicas ridículas como vieja, güey. Como vieja y luego diciendo pura pendejada. Es que eres un hippie, mijo. Mira, yo te mandé a la tierra, mijo. Mijo, voltéme a ver, cabrón. Yo lo mandé a la tierra. ¿Por qué? Porque usted es un pinche hippie, no hace nada. Nomás está tirado ahí todo el pinche día. Y dije, mijo, póngase a hacer algo. Mire, lo voy a mandar ahí. Usted diga que soy, que es hijo mío y a gusto. Va a sacar la vida adelante. Pero, papá, póngase a jalar ya, güey. De jodido, de mandadero. Por eso lo mandé, mijo. No caqué. Porque me vale verga los humanos. ¿Qué chingas me van a importar? Pinche changos con ropa. Ok, ok. Los inventaron. Ya ni creen en mí, los pendejos. Es que ya no he vuelto. Pues no, güey. Luego si vuelves te van a crucificar otra vez, idiota. No van a creer. No tiene sentido que alguien diga, eh, ya soy Jesús. Volví. Es una pendeja. También eso, bíblicamente, güey. Que digan, no, es que va a volver Jesús. ¿Cómo van a saber que ese es Jesús, verga? ¿Cómo chingados van a saber si vuelve? ¿Cómo lo van a saber? Es lo único que hacía el güey era hacer pisto y caminar en el agua así un poquillo, güey. Y andarse metiendo en lo que no le importa, que apedreando putas y ese güey. ¡Él le he calmado, culos! Está bien buena esta vieja. Aguanta unos palones, unos palotes. Además, todo se la tira. ¿Para qué son de cínicos? ¿Para qué la apedrean? Tan guapa. Miren nomás, pedazota. Pedazota de viejotota, eh. Hombre, maciza está. Ya no le peguen. Ya. Vájense, órale. A pinche mamar vergas allá al pinche a chuparse la una cabra. Pero la cabra es el diablo. ¿Qué le hace? Tú chúpasela allá. Está chingando, está apedreando humanas. Era el primer feminista ahí, macizo. Bueno, no se crean. No sé si era el primero, ¿no? A ver, ¿cómo no sale la historia del Jesús? Es que era un hippie, güey. Era un pinche hippie, mijo. Y no, dije, no, que se largue a la chingada, güey. ¿Qué está mamando aquí? O sea, está bien que todo es gratis en el cielo. Está bien, mijo. Está bien que usted, pues, es mantenido de mierda. Pero, pero, pues, no mames. O sea, de a tiro, de a tiro, mijo. De a tiro, se pasó de verga. Acaso es que, pues, me hicieron mierda, jefe, allá. Ay, mijo. Pues, es que, qué ocurrencias. Le digo, es que todo está en la imagen. Hubiera ido de trajecito, así guapo. O sea, representando, pues, va a representar al puto Dios. Al creador del cagadero. Y vea sus pinches ropas. Va con los changos, con ropa. Vestido como un pinche hippie mugroso. Pues, no mames, mijo. Pues, claro que le iban a mandar a la verga. Es que eso no importa. Importa el corazón. No, vale verga el corazón. Todas esas apariencias, mijo. Todo. Todo en esta pinche vida de pinches changos con ropa. ¿Por qué creen que usan ropa? Para aparentar. Para darse forma a sus pinches cuerpos deformes. Y aguados y flácidos. O desnutridos. Como usted lo chingado quiera. Pero el punto es verse como, no, pinches changos. Y usted va con su pinche túnica de domingo, así de huevón. De, no, pues, es que hoy no, no había, no había, no. Una pendejada, mijo. Que también usted me hizo pobre, jefe. Pues, es que ya para que sufra poquito, mijo. Pues, no mames. Pues, era mi hijo. Macizo. Bueno, pero mínimo. Pues, ya, ya, ya supo lo que es la pinche humanidad. La defendió, según usted. Que, no, yo lo salvo. Y la chingada. Todos. Los que crean en mí, yo lo salvo. Yo no sé ni de qué chingado lo salva. ¿Para qué? Se mamó con sus promesas de campaña. Pues, todos nos van a valer verga, mijo. Todos. Todos se van a morir. Todos. Y aquí no caben. Imagínense todo el pinche. Toda la pinche logística que involucra tener un cielo. Un pinche paraíso. Estarle dando gusto a un montón de idiotas. Ni en un crucero, mijo. Eso que pagan. Estos ni pagan. Nada. Nomás de que, ay, yo creo en ti. Ay, qué pelada. Qué pelada. No chinguesen. No, trabájele. Es que pinches humanos son bien comodines. No, no, pinche. Y le digo, no, mijo, no. Se mamó con decirles que todo va a estar bien vergas. Después no va a estar. Pues, si no está ahorita. Menos después. Pero bueno, ya le creyeron. Lo bueno. Lo bueno es que le creyeron ahí. Lo usaron más bien de bandera política. Usted, mijo. Lo agarraron de pendejo. Pero, papá, pues, es que sí. Es que usted no sabe nada de negocio. No sabe administrar. O sea, imagínese. Me muero yo. Dios. Y luego usted. Está hecho mierda, mijo. Está hecho mierda. No sabe. No sabe ni dónde guardamos acá los pinches. Los inventarios. ¿Dónde está la bodega? En el cielo. A ver dónde está. Pues, por allá. Por. No, ni sabe. Ni diga. Ni diga. Ni ha ido. Ni sale la pinche. Siempre está en el Xbox. Valiendo verga ahí. Jugando al pinche. ¿Cómo se llama el? Esa madre de. Del Dante. El infierno de Dante. Pues, es que está acá muy religioso. Pues, sí, mijo. Pero. Pero no. O sea. Es un jueguito. Eso. Pongas chínguele. Ya le anda que streameando. Usted que. Que yo juego videojuegos. Y que en el Twitch. Nadie lo ve, mijo. Nadie. Esa madre es para el rubio. Es para gente maciza. Con carisma. Usted pinche hippie rogadicto. Está bien que está de moda ser rogadicto, mijo. No le digo que no. Que está bien buena esa madre. Sí, mamé. La hice, pero mire. Adictos todos. Adictos a colgados. Los tengo. De que no. Pues, ¿qué más? Lo dije a usted. Le echaron gasolina a la cocaína, mijo. Hombre, pinches humanos. No hayan en qué meterse. Le digo, o sea. Yo les digo. Cocharéis con mujeres. Y ellos. No, yo quiero meterme más. Este. Que me metan los vatos. Mijo. No. Es que. Van a encontrar lo que les dice uno. Nomás. Por necios. Les doy la pinche coca. La planta de coca. Para que se hagan unos tés. Acá medicinal. Chingón. Le echan gasolina, mijo. No. Que pura porquería. Pinches humanos. Ni chingan. Ni chingan. Neta. Les da uno todo, güey. Todo. Para que estén saludables. La chingada. No. Ahí van a hacer sus pendejadas. No. Déjame el hecho. El del este, mira. Del este que pega re fuerte. Vea. Les da uno pinches uvas. Las hacen rancias, mijo. Y usted que les anda regalando pisto también. Pues, no mames. Pues, está viendo tantos pendejos. Y luego los pone pedos. Pues, es que nomás así me oían, jefe. Pues, claro. Que nomás así lo oyen. Es que me voy a ir sus pendejadas. Pues, hay que dormirse. Se ha dado mota. Esa es la ireza. Lo deja todos calmados. Aunque no se crea con esa pinza en más. O sea, que. Pues, eso es lo que pudo, mijo. Haga cuenta que hizo las prácticas profesionales. Pero le falta toda la verga de la vida. Con toy venas. Y, pues, a ver cómo chingados le hace. Mira, pero cómo un chingo heredar este negocio. O sea, no es el que se lo dejara a San Pedro. Él como quiera, pues, está más. Más treñado, mijo. Pues, ya de jodido. Está en la puerta. Está cobrando ahí el cover. Está checando acá los pinches registros. Le hace de pedo. O sea, sabe qué pedo. Usted nada. Usted nomás está aquí. Mira, para empezar siempre trae guaraches. Qué asco. Póngase zapato de trabajo. Una bota caterpillar. Así, vea, San Pedro. Siempre trae su overola, así, planchadito. Chingón. Su casco, por si, no sé, le cae una caca de paloma celestial. Siempre cuidándose a las vergas, construyendo, dedicando la obra. Usted llega en chanclas. En chanclas y en túnica, mijo. No, mame. Es que está bien aguadita aquí la pinche nube. Pues, está aguadita, pero... Pero no mames, mijo. Es que esa imagen, no. Está re fea. Pero me tienen allá de póster de todas partes. Pues, también a Bob Marley lo tienen en todas partes. La misma. Pero son mugrosos. Asquerosos. No son respetables, mijo. Vea usted. Un pinche. Un pendejo de la CFE. ¿Tampoco nos representa así que ese güey sí le chinga? Sí huele a caca, a tierra y a sudor. De que le chinga. Usted no. Usted no más se ve sucio, pero no por trabajo. Se ve sucio por mala higiene. Mal cuidado. Es diferente. O sea, una cosa es su nombre. Que es este güey. O sea, leí uno de la CFE. O como San Pedro. Se suba a los postes el pinche San Pedro. Digo, no mames, anda fallando aquí el pinche fusible San Pedro. No mames. Y me dice, ahí voy, ahí voy. Espérenme, Jesús. Es que, digo, Dios. Ah, este qué chingado. Ni sabe que es un fusil. Un fusible. Un fusil tampoco sabe. Porque tal vez lo se inventan. Pero le digo, San Pedro. Pero en chinga. En chinga. Súbase. Sí, ahí voy, patrón. Patrón. Me dice patrón. ¿O tú qué me dices? Papá. No, hombre. Qué vergüenza, mijo. Dígame. Mi chingón. Este, el jefe de jefes. Patrón. O sea, papá. Mi padre. Sí, pura putería. No mames ni estar guasio. Soy tu padre. Y, dígame patrón. Que imponga. De que a la verga. Dios. Es el jefe, güey. El papá. Uno se lo hace pendejo. No, es que andaba. Este, el cambio de las tortillas. Ya no hubo, jefe. Y, no. Y, pues, ni pedo. Y los papás siempre se los hace pendejo uno. No me diga papá. Dígame jefe. Jefe chingón. De jodido, mijo. O sea, pues, si no está jalando. Y, lo le digo. Siempre es una vergüenza cuando viene. Viene todo fachoso. O sea. No, no, no. No, mijo, no. O sea, estoy muy inconforme. Usted es una puta decepción, mi vida. Como todos los putos hijos. Que uno quisiera tener un San Pedro, dijo. Pero, no. Pues, salió Jesús. Salió Jesucito. Y, a chingar a su madre. Le hubiera puesto Pedro a este güey. Chingado. Pues, ahí pa' la otra. Que embarace otra. Oiga. Y, ¿por qué anda acolchando a humanos? Ya nació usted. Ya me chingué. Ya usted. Ya está aquí. Chingados. Lo peor del caso es mantenerlo. O sea. Está bien que uno es Dios. Está bien. O sea. Pues, sí soy la verga. ¿Para qué mamo? ¿Para qué? Pero, ¿cómo, cabrón? No, no, no. Pura tragedia. Hasta en el cielo se sufre. Oh, ese diosito está. No, no trae ni dormida. Es un pinche. No, no me ha estado oyendo acá la peda del Jesús. Acá todo. Regalando pistola. Y, le digo. Ya está. Ya duérmete, cabrón. Deja dormir. Dice. Pero, es que. Es que aquí no. No. Ay. Dios de pendejo. Y, así. Necio. Necio. El chaval. Que mandaba con el satanás. Para de jodido. De jodido. Vea lo que es la chinga. Ese satanás también le chinga madre. Le digo. ¿Cómo van esos pinches almas en pena? Y se notan. Pero, subiendo bien, cabrón. Aquí el inventario de pendejos. Pero, vamos bien. Vamos bien. Ahorita los hornos están a máxima capacidad. Estamos construyendo otro. San Pedro viene. Checa la instalación eléctrica. Todo chingón, mi pinche dios. Ahí vamos, patrón. De huevo, mi satan. Sí, ¿no? Y luego. De hecho. Haz de cuenta Lucifer. Pues lo iba a poner en CFE. Porque, pues, luz. Lucifer. Luz y fuerza. Pero. Pero, pues, es que el vato dijo. No, yo soy más de fuego. Y, pues, lo mandé a los pinches hornos de Hitler, güey. No, pero la neta. Sí quedan bien chingón. Acá bien achicharrados. Todos. Es lo que le sabe. Su pasión. Pero tiene pasión. Tú, qué chingado. La pasión de Cristo. ¿Cuál es? Estar mamando nomás en chanclas. Una vergüenza, mijo. O sea, aquí se acaba el podcast, chío. Guay, la vemos, hermosos. La vemos, hermosos. La vemos, hermosos. Tú, nenes. Como que he estado muy calladito, ¿no? Muy putón el, negas. Ay, qué bueno. ¿Qué hablas, cabrón? Sí, güey, ¿no? Como que he estado acá bien pinche calladón. Fíjate. Me entró el pinche nilismo así macizo. Pero me entró de... De... Por rico, ¿no? Ay, se crean de que, pues, vale pito todo así nomás. No sé, güey. Sin reflexión, sin aprendizaje, sin nada. El pinche limbo de la información de esta época. Pero es Navidad, güey. Antes me gustaba Navidad y ahora se me hace un cagadero, güey. Esta mesurra, güey. Como todo esto hasta el culo, güey. Necesariamente. No se crean. Es que, pues, la gente, pues, les llega el aguinaldo, güey. Y se lo queman, pues, a huevo en todo. Que se vaya el dinero así, güey. Ahí viene Enero. Enero siempre es una verga venuda. Siempre, cabrón. Vale verga. Vale verga, puto. Adiós, dinero. Adiós, caballos. Y vale verga. Pero todo, todo atascadísimo, güey. Todo. ¿Por qué? Pues porque pueden comer en la calle. Porque antes, no sé, siempre comían en la casa. Ahora tienen dinero extra. Y aparte, pues, salen a la plaza, güey. Bueno, también yo, pendejo, a qué chingado voy a una plaza, ¿eh? Si no compro nada. A mamar, a mamar. Pero bueno. El caso es que todo está hasta el culo. Eso es molesto, güey. Es molesto. Porque si ya no eres un pinche niño, güey. Y si ya no te motivan los pinches juguetónics. De hecho, ni se decían los niños. Todavía les motivan los juguetes, güey. Ya no son videojuegos. Lo único que importa, ¿no? En la pinche vida. Vemos que tus papás sean unos pinches. No, los videojuegos son malos. Porque te idiotiza. Televisa te idiotiza. Pero según yo. Pues, puros juegos, güey. Es lo único que importa en esta puta vida ya. Yo soy muy de pinches figuras de acción y la chingada. Pero. O de figuras de colección, güey. Soy un ñoñazo de mierda. O sea, pero. Pues en Chihuahua, pues no hay donde chingados comprar eso. Todo eso es por internet, güey. Entonces. Todo es virtual, gracias a Dios. No hay interacción humana. En ese aspecto. Entonces la pinche navidad. O sea. Solo se hace más caos. Más cagaero. Más todo, güey. Lo va a cambiar de pinche. Y ya va a entrar el peje, güey. Súper emocionante. Guau. A ver qué chingados pasa. Nada va a pasar. Pero. Pero bueno. Este es el podcast para los patrones, güey. ¿Por qué para los patrones? Y por qué no, por qué no lo subo normal, güey. Porque no, no sé, güey. Ya como que ya no tengo ganas de hablar, güey. No sé. No sé por qué chingados me dio. El bajón, se puede decir. O no sé, güey. Me estoy haciendo más viejo, man. Menos ganas de hablar. En podcast. Sería el punto. Porque pues antes sí grababa un chingo, ¿no? Pero es que también antes como que tenía más ganas de pensar, güey. O sea, no es como que tanto tiempo haya pasado después. Igual me va para arriba y otra vez acá a hablar mierda, güey. Pero. Pero pues por lo pronto esto. Esto es para ustedes, los pinches patrones. Porque se les promete un chingado podcast. Y. Y ya. ¿Qué más, güey? Ahorita con el mono me estoy centrando mucho en la Navidad, güey. No he hecho nada, güey. Nomás he hecho los de Fortnite. ¿Y por qué Fortnite, güey? Pues como dice Chabelo. Como lo dije en el video. No sé si era abril, güey. O julio. Pero dice. Somos unos. Que unos putos payasos. Haciéndonos reír pendejos. Eso es lo que dice Chabelo, güey. En el video de Fortnite. Porque se pone a jugar Fortnite. Porque está de moda. Entonces ahorita hice un video de Fortnite. Y eso es lo que pienso. Lo que piensa Chabelo es prácticamente lo que pienso yo. Pero. Pues sí, güey. Llego a un punto en que. Sí, no sé. Todo el pinche mercado cambia. Siempre digo lo mismo, güey. Siempre también. Sí, siempre digo lo mismo. Pues es un pinche podcast acá monótono. Como la chingada, ¿no? Pues está bien mamón. O sea. Ya que el mundo ya no es para uno, güey. Ya. Ya. A uno no le importa. No sé por qué chingados. Pero llega un punto en que no te importa ni verga, güey. Si no. No mames. Que el pinche gobierno. También los chairos. De que no. Es que el gobierno se mama. Es bien culo. O sea, sí, güey. O sea, sí. Siempre ha sido culo, güey. Se me hace bien idiota, güey. También ver noticias de política, güey. O sea, igual hablo de esto. Y voy a seguir hablando de todo el mundo, güey. Porque es política. Neta. No hay noticias buenas, güey. Del gobierno. Jamás, güey. Todo es de que el gobierno se mamó. El gobierno se volvió a mamar. El gobierno queda mal. Y no hace nada, güey. O sea, nomás informan de que nos la meten. Estamos tan acostumbrados, güey. A que siempre nos estén diciendo que nos la meten. Que ya se nos hace normal, güey. Ya no es sorpresa. Y todos modos, aunque fuera sorpresa. Como cuando Duarte les dio pinche culé a los güeyes con cáncer. O sea, mal, güey. Mal. Cero moral. No se hizo nada, güey. Si me explica nada, nada, güey. Todo sigue igual. Y pues así es México, güey. Así es putas México, güey. Así somos los mexicanos. No sé, güey. Una pendejada ponerte a ver las pinches noticias. Por ejemplo, ver el pulso, güey. Es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Dijas, bueno, no. Pues de jodido, pues me río. Güey, no te creas. Es que el güey tiene carisma para la gente, güey. Si no, no pegaría. O sea, no digo que esté mal. Pero las pinches notas es. Y luego que Duarte. Y luego que pinche peña. Y luego que el peje. Así que sí, güey. Sí. O sea, lo es siempre. Lo de puta siempre. Y es, o sea, está chido. Es una mina infinitamente sangrable. Porque a la gente, es como el soccer, güey. Es lo mismo, y lo mismo, y a la gente le mama, güey. Somos tan monótonos, tan idiotas, güey. Como ver el chavo del ocho, güey. Es como ver popa con uno que veas. Ya viste los 20 mil que saqué. La misma con la leche, chavo. Ya sabes de qué chingados. Lo único que esperas es que digas. De los chavos. De los chavos. Pendejada, güey. Pendejada. Pero bueno, eso mínimo. Como intenta hacer reír, güey. Aunque sea monótono, güey. Oiga, como que ve el celular. Ay, Dios. ¿Dónde estás? Vamos entrando aquí a la zona. Los pinches cráteres de Iztapalapa. Me gusta, güey. Oye, puto. No me prendas la torreta, chota. Todavía no. Más tarde. Más tarde que ya esté pedón. Pero sí, güey. O sea, les digo ya. Nada de nada me divierte a la chingada. Por eso, güey. O sea, aquí es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y que ahí viene el buen fin. Lo mismo, güey. Que compra la gente teles. O sacan todo. De hecho, ni descuentos dan, mamón. O sea, nomás es a meses infinitos. Sin intereses. Para que deba las nalgas para siempre, güey. No sé, güey. No sé. Ya tapé la pinche bocina del celular. Porque es un imbécil, güey. Bueno, no la bocina. Más bien el micrófono. Que es lo mismo. Pero bueno. No es lo mismo, nega. Ya sé que no es lo mismo, cabrón. Pero si le pones el voltaje... O sea, no puedes usar la entrada como salida, cabrón. ¿Entiende eso? O sea, sí, nega. Están mal ya. Se cae el podcast, patrones. A ver después de qué chingados más me quejo, güey. Como ven, sí tengo ahí la pinche caca reprimida. Una atorada de quejarme. Simplemente como que no me nace empezar un podcast. Pero bueno. Los quiero un chingo. Gracias por apoyar. Estas mamadas, güey. Monos para ustedes y para su familia, güey. Este peña sí cumple, eh. Se los firmo y se los cumplo. No mames. Ese negas. Pri, güey. No vale verga. El pri vale verga México. Todo vale verga. Chihuahua, la vemos. Chihuahua. Chihuahua.